Último partido de la noche, Dynasty Gaming contra Plan B Con el Teo Calde, no, y se está jugando la ronda naif Se está jugando la ronda naif, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final Muchas gracias a los que hacen el aguante, a los que agradecen que estemos aquí transmitiendo Nos gusta que les guste y ya se están achurando un poco, ahí está y se lleva la primera baja Sobre Otto, que llegaba tarde, Peponil hacía el 1x1, 2x1, porque Toxian Parecía también con la asistencia de It's Gonna Be, que es Moujima, me decían por ahí Y ahora está 3 vs 4, empieza a retroceder Daire, así que cae otro más y otro más Y el último era eliminado, Aker, se llevaba un compañero Pero primera ronda de esta, bueno, de esta ronda naif va a ser para Plan B Que imaginamos va a quedarse de CT Obvio, alto análisis, capitán Análisis, obvio Obvio, vinieron ahí con los cuchillitos y le dieron el canal Así que, bueno, un segundo gente que, mientras arrancan voy a achicar un poco el OBS de la otra pantalla Y voy a poner el chat de Twitch Voy a pausar esto Cerramos, cerramos, cerramos Ventana emergente Ahí está, cerramos Y me dejo el chat ahí en una esquinita Para agregarlos a todos ustedes Correctamente Buenísimo Y bueno, cuando se ponga el rey Empezará el partido ¿Quién es Peporita? Peporila Yo no soy del old school Así que no te sabría decirle con exactitud Pero bueno Ronda número 1 Del último y cuarto mapa De la noche Se va terminando La fecha Número Creo que es la segunda vez que transmitimos Liga Madura Así que la fecha número 2 Transmitida Se jugaron un par más partidos cuando no se transmitieron Pero no puedo estar en todos Si pudiera estaría y los traería a todos También voy a tratar de traer partidos de la Liga Principal Que seguramente les guste un poco más verlos Pero no tengo ningún equipo de la Liga Principal Que me diga Che, estamos por jugar Vení, castellanos Transmitilo De buena onda, obviamente Nada de prepotencia Pero bueno, parece que van a romper los chicos de Dynasty Gaming Por pipe Van andándose los 5 Y le encendiera que quedaba muy corta Pero la primera baja era para Stray Va a tratar de llevarse la segunda a Leonut Pero no encontraba ninguna cabeza por el camino Ahora sí la encontraba Y ahora sí nuevamente La ha encontrado doble kill para él Muy lindo doble kill Reaccionando con el segundo Y cuidado con Eiker Que desde la puerta del mercado No podía poner resistencia Aparecía Kardach con su Glock Y se llevó al primero Va a tratar de llevarse el segundo Toxilo está corriendo Está corriendo Se quedaba casi sin balas Pero se terminaba llevando Y queda 1 vs 3 Niohen Pero tiene 2 tocados Mojima es el último Que viene por L No sé si se lo espera Niohen Ahora sí lo acaba de escuchar La flash de un compañero Lo molestaba Bastante lindo Que le ponía Y queda 1 vs 2 10 de vida Pero no lo podía impactar Toxilo Pensé que ya iba a caer Y ahora tiene que proponer El choque a Mojima En 10 de vida Mojima está en 78 Lo va a encontrar de espaldas Lo va a encontrar de espaldas Y finalmente lo impacta Niohen Que se resistía Con uñas y dientes Garras con todo Pero no podía finalmente Los chicos de plan B Prefirieron quedarse Un poquito más atrás No poner presión En ningún lado Esperar a sacar la información De ver que es lo que pasaba En el momento justo Y tratar de conseguir los traes Lo hicieron Les funcionó bien Niohen ahí Los hizo temblar un poco Pero al fin y al cabo Fue el primer pistol Para plan B Y de una manera Muy sólida Conmigo Nahuel Está Hiro Hiro está acompañándome A Nadis Andox Ahí apareció Nikos Diciendo Bama Dynasty Claro Viene y nos hace aguantar En el último partido ¿No? Capito Ahí Tarjeta amarilla Para el moviemaker De Brekan Y cuidado Con Otto Que quedaba en 13 de vida En el forzado De los chicos de Dynasty Que están Prácticamente todos Con Deserig Y casi un Deco Y solamente Niohen sacaba Una Teknine Porque Veamos Lo veíamos bastante afilado Mirá Y yo te decía Que lo veíamos bastante afilado Y le metió un lindo headshot La flash Que lo molestaba demasiado Pero muy chido Perdón Pero straight Salía por él Y no podía impactarlo Toxic con la scout Si podía llevarse una kill Y también se iba muy tocado Aker Que desde Buda Se había prendido un poquito Y Niohen lo había Dejado en muy muy poca vida Llevan dos en su contador También dos para la scout Del señor Toxic Desde ST Que desde muy lejos Con esa de K Le proponían los choques Tratando de ponerle un cinglazo Pero no lo conseguían 32 de vida Para Niohen 35 para Danijas El Pepo Peporila 100 de vida para él 3 vs 3 Por el momento Y a esta altura de la ronda No sabés Qué puede pasar Mirá Aparecía la tercera kill Por parte de Toxic Y el C4 plantaba en el side De A Apenas lo plantaba Danijas Era eliminado Y queda Peporila en 80 Porque lo acaban de impactar Se va a cantar la información Que está en conector Mirá Lo a Niohen Con la T Cómo sigue impactando Cabeza Triple kill Para él va a tratar De llevarse la cuarta Intenta 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 Cae El cuarto En manos de Niohen Va a tratar de llevarse El Ace Queda muy poca vida Lo van a buscar Recarga el arma Tiene que salir haciendo Prefire No por día Contra Lea Null Que también descontaba A su compañero Imaginate El Ace de Niohen Con la Tech 9 No va a poder ser Doble kill Para Lea Null Triple kill Para Toxic Que con el scout Se salvó la ronda Desde CT Y es el 2 a 0 Para Plan B Se les complicó Un poquito más A Plan B Esta vez Vemos un Niohen De que está Afiladísimo Por el momento Lo que vemos Hasta el momento Es que está afiladísimo Dos bajas en el pistol Cuatro bajas En este forzado Y ahora Se van directamente A un eco Los chicos De Plan B Prefieren Comprar una solar Arma Y quedarse Con los UMP Me parece Una muy buena decisión Y bueno Veremos que lo pasa ahora Veremos que pasa ahora Ahí tenemos Que le estaban proponiendo El choque en medio La de To Que va a caer Pero no hace Demasiado daño Realmente hace Solamente 5 Sobre Otto Que se asomó Un poquito Con el scout Trataba de conseguir Algún tiro Pero Lo conseguí A través del humo Descontándolo A Otto Finalmente Tenía el tiro fácil Y lo erraba Luego el tiro difícil A través del humo Lo conseguí Impactar Lindo Head De Niohen A esa distancia Dejándolo en 21 De vida Pero el quedaba En 40 Kardash Se va infiltrando Debajo de Buda Para ver si puede sacar Información de L Para ver si puede encontrar Alguien en conector O quizás un headshot Bien pegadito Al de Buda Si es que asoma Ese casco Por ahí Pero por ahora Les dejan en medio Del mapa El libre Para que hagan Lo que quieran Si avanzan por L Están cubiertos Si avanzan Para el site de A Están cubiertos Así que deciden jugarla Más safe En vez de tomar Posiciones agresivas Y cerrar el mapa Y tomar el ritmo De la ronda Les dejan el ritmo De la ronda A los chicos De Dynasty Y después verán Si pueden contrarrestarlo Todo cerrar el tiro Con el scout Y ahora si Peponella Conseguió un scout Y un kill Importante 4 vs 4 Veremos si se encarga Él del scout O si se la pasa Un compañero Y pueden hacerla valer Danija se está siendo Impactado a través De la madera Lo dejaban en 50 Hidas Siguen avanzando por L Se van a encontrar Con Leonut Que lo upearon En Ninja Y lo dejaron solo En este site de B Pero Straight Está muy muy cerquita Con su foto De algún anime Que si te soy sincero No sé cuál es Pero Primera baja para él Segunda Va a tratar de conseguirla Leanut Que está en Ninja Nadie lo revisa Nadie lo revisa Y se la conseguía Finalmente Leanut Y era eliminado Pero conseguía descontar Al C4 Straight tenía el tiempo Suficiente para borrar A Neogen Y va a ser el 3 a 0 Para plan B Muy bien Leanut Ahí teniendo esa paciencia Para poder terminar De marcar el ritmo Decir bueno Te mandas vos Por este otro lado Terminas de limpiar todo Y ya sabemos A dónde sale clavando Mira le plantan en la cara Hace dos bajas 10 puntos No podían conseguir un trade La gente de Dynasty De forma temprana En la ronda Pasó lo que pasó Ronda de nuevo Para plan B 3 a 0 Exactamente Y es el buggy Ahora si De los chicos de Dynasty Gaming Vamos a ver Cómo interponen La incendiaria Bastante buena Que le cierra El camino a Iker Y no puede volver A conector No puede escaparse Y se va a encontrar Con Otto Por debajo del humo Y se lo lleva Casi sin complicaciones A otra incendiaria Que caía mal Y tarde Piqueba al lado Lepe Niogen De Otto Así que Veremos Cómo se manejará Niogen en esta ronda Que está siendo El protagonista De Dynasty Gaming Está siendo el que más Marca la diferencia Con 6 kills Los demás tienen Una, una, una Y daniejas Que aún no pudo mojar 6 kills también Para el Leanut Toxic con 5 El hombre scout Y 3 para straight Luego también Los acompaña Naker y Mojima Con una cada uno Se va sumando gente Por ahí Otto con ADO Lepe Jajajaja Dios mío No entiendo la risa Porque es uno De los mejores Aupers de la Argentina No sé Si coinciden conmigo ¿Vos Giro coincidís conmigo? Mil veces Sí Mil veces Voto le dicen What the fuck Así que ya está Estos 5 versus 4 Por el momento Pepo está tratando De dupear un compañero Que le dice Le clavó el visto Básicamente Toxic con AP Descuentada Nijas Lo tenemos a Cardals Desde Palacio Que se habilita Va a tardar De hacer el pick Y Toxic Nuevamente DST está haciendo destrozos Con Scout Con AWP Con todo rifle De precisión De mira Se lo va a terminar Llevando Le ve la cabecita Y se la borra Niogen Al señor Toxic Había dejado el AWP Finalmente No se que llevar Pepo Rilla También hacía la baja Sobre Strike Dejando esto Con 2 versus 3 Tienen 2 Tienen 2 Playden Se testan Haciendo el totem Vamos a ver Si lo revisan Y mira Niogen Que le borraba La cabeza Lo va a salir A buscar El que estaba Busteando El compañero Era Mojima Pepo Rilla Hace una kill Doble kill Para cada uno Lo encuentran Niogen Que trata De plantar El C4 Logra escapar Se le incendiere Caía mal Se va a extender Así que Le recomendaríamos Correrse un poquito Al final No se extendía Para el otro lado Del side Lo va a encontrar Le trata de impactar La cabeza Pepo Rilla Lo trata de cubrir Se asoma Lo deja en mitad de vida Sale Niogen Por la derecha Y encuentra el kill Tremenda la dupla De Dynasty En esta ronda Haciéndose 2 kills Cada uno Y la final Entre los dos Estaban haciendo Las cosas bien Estaban plantándose De atrás Estaban consiguiendo 2 o 3 bajas Pero la decisión Fue muy errada La de hacer el totem Porque si Te ven Ya está Ya descontás Dos jugadores Completamente Y encima Descontás también Todo el control Sobre el lado de CT Es un error Muy grande De que Bueno Justo hicieron el ojito Y les costó La ronda completamente Y un poco La economía también Ok A mi me decían Mejor opera de la Argentina No, no dije Es el mejor Dije de los mejores Y me decís que hace dos años Te la creo Ahora ya no Hace poco Estuvo Hace un par de meses Estuvo jugando Junto a 2 kill La GTL Tecnofields Y la ganaron Así que Yo creo que el nivel Lo sigue manteniendo Se dieron muy lindas jugadas Cuidado con Stray Con su de K Que va a tratar de impactar Un singlazo sobre Kardaj Y no se impactaba Ninguno de los dos Si, creo que si Porque a Kardaj Lo dejaban en 79 Perdía 21 de vida Mojima que da muy poca vida Toxie desde Buda No podía Con la vida de Neogen Kardaj sigue tratando De pelear Tratando de encontrar Alguna kill Va a tirar la Adeto Que rebote Por si alguno adelantaba Y Stray estaba un poquito Más atrás Así que esa Adeto No le impactaba 5 vs 5 Mojima en 1 de vida Así que Vemos ahí Que van llegando Se va poniendo Más activo el chat Hay muchos Que les gusta Yo que se Mirarlo acostado En la cama Tranquilo Con pantalla completa Hay otros Que les gusta comentar Se agradece A los que comentan Que mantienen vivo El chat No sé por qué Ah no Decía que Nikos Pensé que le había baneado a Soa Y dije ¿Por qué lo baneas a Soa? Y después me parece Que fue el Mojote Que lo baneó Y Nikos lo desbaneaba Cuidado con él Que se sube a cabina Y es eliminado En manos de Kardaj Con el full auto Revisan arena También Neogen Aparece para descontar El que estaba en Buda En jungla Por esa zona Con la asistencia de Danijas Otro más se asomaba Caía el de conector Era Mojima En manos de Danijas Neogen también Que le borra la cabeza El pe intacto Y con la Tech Knight Otto sale A eliminar Straight Que con la de Serigel No impactaba ni un tiro Flawless Victory Para Dynasty Que despierta Despierta Y no dejó Que se confíen Los otros rivales No se confiaron ellos Tampoco Aunque haya sido un eco Se juntaron Hicieron un par de latas Y la gente de plan B Va a elegir Hacer otro forzado Otro medio forzado Esta vez Para poder Sacar full La ronda siguiente Ahora hay que ver Cómo reacciona Dynasty Si piensa De que esto va a ser un bug Y cómo lo va a jugar Ahí está guinando A Golden State Warriors Versus Raptors No, por solo Tenemos a Otto Que se hacía la primera abajo Va a tratar de llevarse la segunda Con un poco de complicaciones Que va en 59 de vida Igualmente es un eco Por parte de los chicos De plan B Eliminado Straight Y quedan dos players Con chaleco Vamos a ver si pueden marcar La diferencia Tantan de comerlo a Otto Y lo van a hacer finalmente Lo sandwicheaban entre dos Pero llega a Peporilla Para cubrirlo un poco tarde Mejor dicho Para vengarlo 4 versus 2 Toxie sigue escondido Cerca del tacho de basura Va a asomarse Va a asomarse El pepo Le borra Los dientes Cardash También hacía lo mismo Con Leonut Y ponen esto 3 a 3 No les terminaron De salir los trades A plan B No les terminaron De salir para nada Y bueno Se reflejó en la ronda Fueron 4 jugadores Que quedaron vivo Por parte de Dynasty Es muy importante Aunque haya sido eco Conseguir aunque sea Uno o dos trades Para dañar la economía rival Si no es ganar la ronda Porque se está construyendo Una economía muy fuerte Por parte de Dynasty Ya tenemos 2 jugadores Con 7k En la ronda Número 7 De partido Así que Ojo con eso Bien ahí Moushima Que está tratando De llevarse al primero Se complica demasiado Y se lo termina llevando Con pocas balas Pero ahora tenés que recargar Y lo van a terminar comiendo Y si lo eliminaban Danijas Perdía vida con la incendiaria Gastó demasiadas balas Y a través del humo Aker Eso es lo que decían Gastó demasiadas balas Y quedó vendidísimo Con la USP En el medio del site Y lo eliminaban Aparecía Aker Para llevarse la vida De un player más Y dejar esto 3 vs 4 Pero ese 4 Está plantado Njogen desde Palacio Lo tenemos Aquí en Bueno Lindo chinglazo A Oto desde el site Y a Danijas Desde Caverno No alcanzaba a ver los nombres Desde la cámara De Njogen La smoke que caía mal Caía en arena Va a asomarse nuevamente Njogen a hacer el pick Era eliminado Oto en manos de Leanut Sigue haciendo AD A de Njogen Trata de llevarse el kill No lo puede conseguir Le pincha al S4 Para ponerlo nervioso Y daría a Danijas A tratar de descubrirlo Leanut se hacía la doble kill Tremendo La jugada del baiteo Pero no Pusieron a defusear Al player que no tenía De Fuse 3 2 1 Llegó con 0,1 Segundo Al límite Al límite Al límite Se llevaba la ronda 0,1 Segundos Porque ponían a defusear Al que no tenía De Fuse Linda jugada por Leanut Que está topeando Con 9 kills Lo sigue Tóxico en 8 En parte de Dynasty 12 Y 5 Para el segundo Que es Pepo Y Dynasty Que se paró Bastante mal En mi opinión De lado Después de plantar La bomba No pudieron conseguir Ni siquiera un trade Para cantar la información Por donde estaban viniendo Los jugadores No trataron de conseguir El control de CT Y No teniendo el control Jugando desde atrás En Mirage Y más en Sight De A Es muy difícil Poder perder El retail Como CTA Así que Bien por parte de plan B Esta va a ser La cuarta ronda Para ellos Si la cuarta ronda Y muy cerquita 0,1 Segundo O sea Nada 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 Que lindo Esas rondas Que se fían así Bien Bien Peleadas Y que Con la luz Prendida Del C4 Ya a punto De explotar Todo Se desactiva Y respira Plan B Nuevamente Pasando la cabeza No dejando A Dynasty Y tomar las riendas De esta partida El Pepo Está tirando Una lata En conector Mientras Cardash Acaba de morir En manos de Mojima Que ya le tomaba Caverna Y erraba todo Porque no le sacaba Ni un solo punto de vida A Mojima Que no tiene latas Y no tenía casco Pero igual Era una K47 Así que daba igual El casco En este momento Eiker sigue Clavando Mira desde Buda Se llevaba uno Pero Danijas Rápidamente lo descontaba Y veríamos Si Toxi Puede impactar ese tiro No lo impactaba Pero muy poco Pepo le da a un compañero Y sabe que tiene una P Y le está apodando En conector Entonces sale haciendo Un strafe Tratando de escaparse Danijas va a salir Quedando mira Pero ya cambiaban De posición Strix hacia la primera Baja La segunda La primera Era con la asistencia De Leonut Y queda uno Versus tres Niohen se lleva Al primero Se escuchaban dos One tap Y una cabeza Que caía Pero no la cabeza Que caía Era la Niohen Porque Strix Se la rompía Es el 5-3 Para plan B Plan B Que está teniendo Un montón Pero un montón De buen posicionamiento En el momento Que pasa en el side Si no pierden Si no pierden En la primera baja Cuando les están pasando Ellos se paran bien Y están consiguiendo Los trades Y se quedan tan cómodos Que incluso A Stray Pudo hacerse Tres bajas Sin tener que moverse Ni un segundo Fue una spray Y el otro Esclavar Me irá en otro lugar Nada más Fue muy simple Me extraña tanto De que Dynasty No pueda tener Esa explosión Que necesita Que se va a ver ahora A ver si lo pueden conseguir Con estas latas Ahí estábamos viendo Como preparan las latas Y Otto No tenía En el smoke Así que los estaba cubriendo Un poco Junto a Kardash Iba a tener una Tech 9 Porque la economía No lo estaba beneficiando Toxie erraba el tiro Por las flashes Que le caían Tiraban Lo esperaban bien Y ahora Le llenaban todo de humo Para que no pueda ver No, justamente Esa parte donde estaba Clando Mira No lo cubría Él Y erraba el tiro Niogen quedaba En 11 vida Porque un player Cubre M4 Le impactaba un casco Adentro del humo Consiguió a plantar Finalmente ese 4 De las adeptos Que siguen cayendo Otto que se escapa Por adentro del side Y se va a esconder En Newbie En boluda Y veremos Si Toxie puede conseguir Alguna baja Con esa WP Tenemos a Kardas También de la posición La flash era muy buena Para habilitarlo Pero 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 Pepe Ponera No podía conseguir nada Ya que Stray No era impactado Por esa flash Sino sus compañeros Y los pudo cubrir Exitosamente Kardas Se mostraba por demás Y Le sacan bastante vida Ya lo cantaban Pero ese lleva un kill Se lleva una segunda kill Y los 3 players de Dainas Están en 10 de vida Ahora caía el primero 3 vs 2 3 vs 1 Y quedan Danijas En 10 de vida También En caverna Vamos a ver Si puede descontarse 4 Lo descuenta Y vamos a ver Si se hace la doble kill Porque no le pegaba Ningún tiro a Aker Que estaba en 10 de vida No van a llegar a defusear Se va a salvar Ambos players 5 vs 4 Para Dynasty Que por muy poco También se llevó esta ronda Increíble El timing El timing de Danijas La paciencia De poder esperar Tanto 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 Para poder hacer el pick Justo en el momento indicado Y de verse los dos últimos jugadores Fue todo lo que ganó la ronda La ejecución Estuvo buena Pero de todos modos Los 5 players quedaron vivos No tuvieron control De ninguno de los 2 sides Fue una baja de kardash Y dos bajas de Danijas Y listo La ronda está completamente Resulta Esto es lo que necesita Da Dynasty Tener confianza En las jugadas individuales Exacto Y ahí tenemos Después de haber ganado Todas esas ronda Seguidas Al ser tan peleadas Quedan prácticamente En un forzado Para acompañar Al lado del EF Se subía straight A la camioneta Pero no podía Contrar Njohen Que reaccionaba rápido Un tiro de la de acá No podía impactarle Pero la AK sí Le impactaba Y lo dejaban 36 de vida 5 vs 4 Por el momento Versus 3 y un cuarto Porque Leanut Quedaba muy poca vida Pero se lo llevaba finalmente Con un singlazo Cuando la granada Estaba explotando Lo capturaba Pero moría Así que es un 2x1 A favor de Dynasty Por el momento 4 vs 3 Sigue la ronda Y minuto 5 En el reloj Ronda número 10 Van corriendo todos Cambiando posición Porque ya lo tenemos A Kardash Que estaba limpiando Todo el site De A Avanzando por Koneitor Estaban los dos Players en ST Va a revisar Va a revisar Y se encuentra Con los dos Clavándole Mira Se lo llevan fácilmente Y queda esto 3 vs 3 Con la 60 Mojima En contra del primero Lo impactaba En el WP Tiene que hacer la diferencia En este momento Se mostraba demasiado Solo la flash Que complicaba A su propio compañero De Dynasty Y no entendí El por qué Mojima se mostraba Así de solo Ahora es eliminado Por Otto Que le shuteaba La caja de triple Viene Aker Desde ST Para supportear Para apoyar A su compañero Que es Toxy Van a plantar El C4 Finalmente Se estaba complicando Mucho de Anijas Le pegaba Y ahora va a tratar De descontarlo Se movía milimétricamente Y llegaba Otto Para defenderlo Noble kill de Otto Ahora si va a poder Plantar el C4 De Anijas Que casi es eliminado Quedaba en uno El posicionamiento De nuevo De la gente de Plan B Está siendo muy bueno Se le va a seguir Complicando Dynasty Si siguen haciendo Las cosas también Los chicos De Plan B Pero la economía No los está dejando Hacer su juego Y no sé vos Pero yo no estoy viendo Que nadie lleve El ritmo de la partida Exacto Entonces es muy peleado No se puede decidir Quien lleva el ritmo Es individualidades Llevan el ritmo De la partida Así que Ahí tenemos la primera baja En el rush De los chicos De Plan B Caían tres personas Ya por el medio Va a asomarse La cuarta por Buda Lo eliminaba Otto Con solo LP Doble kill para él Va a tratar de llevarse La triple Y con la 60 Lo finalizaba Antes de Luego de que Eiker Descuente a P Por isla Casi floggle de victory Y nuevamente De Anijas Quedaban uno de vida Dos rondas seguidas Quedando a uno de vida Dos rondas seguidas Muy bien Fino O sea Finísimo Los chicos de Dynasty En el eco Si se tienen que plantar Se están plantando Últimamente Los timings Les están saliendo bien Es la tercera ronda Consecutiva Vamos a ver Si no les pasa lo mismo Que les pasó antes Que hicieron tres rondas Y después ganó Plan B Plan B se dio cuenta De cómo hacerlo Dudo En que lo pueda hacer Bien Plan B Sin ganar un choque antes Porque no tienen defuse Veremos Veremos que Si no tienen defuse Hay alguno Cuidado con la del adelantamiento De Stray Que encontraba todos de espalda Y Njogen quedaba Completamente flayado Así que no los podía cubrir Lo dejaban en 19 de vida Kardas Y se llevaban la vida De Pepo Rila Njogen los iba a buscar Y le salía un poquito mal Porque quedaban 56 de vida Me gustó esa propuesta Por parte de Plan B Adelantando con una popflash Y si hubieran sido Un poco más precisos Hubieran llevado Mucha más recompensa Aparecía Otto Ganando el choque A Toxxi Con el AWP Duelo de Auper Se lo lleva esta vez Otto Y van a hacer un Totem Para sacar información Njogen sigue cubriendo Las espaldas Y se lo va a encontrar A Mojima Que revisa Pero bastante distraído Fue como mirar por mirar Y Njogen estaba concentrado Se lo terminó llevando Lo dejaban 6 de vida Y Leonut quedaba en 15 Escapándose Tratando de guardar ese bui Revisando todos los recovecos Njogen Para tratar de descontar ese bui Pero está ya en TT En los inicios En las cercanías De caverna De rampa de TT Y parece que va a poder Guardar ese bui Tiene muy poca vida Como para ir a buscarlo 6, 19, 11 Todos los choques Son por muy muy poco Fue buena la propuesta De plan B Sigue siendo un mapa Muy peleado Pero fue mejor La paciencia de Njogen De poder esperar atrás Y quedarse completamente Toda la ronda Ahí clavando mira Cantando la información Porque una baja No te sirve de nada Si no tenés el control Del lugar donde le hiciste Perfecto Por parte de gente de Dynasty Cuarta ronda Cuarta ronda Que sacan Pudieron sacar Luego la cuarta Luego de la tercera Que se les había complicado Antes Y ahora también es un rush Van avanzando Lo encuentra Tox Y se toquea con su compañero Eso le provoca la muerte Mojima tratando de hacer el kill Haciéndole uno por uno Contra Njogen Y si lo podía hacer Finalmente con la CZ Y tenemos a Danijas Que se descontaba La vida de Leonut Otto aparecía Para descontar straight Y descontarle A Leonut Quien era Danijas El que descontaba El bui Importante Los chicos de plan B Están todos tomados En cavernas Se lo va a encontrar Otto con la CZ Gastaba la última bala Y la última Era la que le daba La kill sobre Mojima Y lo dejaba en 8 Y ahora ¿Dónde estás compañero? Aker Aker infiltrado En palacio Veremos si puede Llevarse la vida De alguien Pepurilla viene con la faca En la mano Tiene el C4 Vamos a ver si lo puede descontar Se va infiltrando Poco a poco Poco a poco No lo ve el DST Y va a descontarlo Debajo de sus pies Tiene a Otto Lo disparan desde DST Kardas Ya sube a cabina Arriba del humo Lo alcanza a ver Pero lo elimina Otto Finalmente 8 a 5 Para Dynasty Se apuró Dos bajales Están alcanzando Y Nioheng Que sigue Prendido fuego 17-8 Va Está carriando Completamente En todos los sentidos Y se despertó Otto La economía de Dynasty Nunca estuvo mejor Así que Veremos si pueden terminar De cerrar El mapa Es de la primera mitad Disculpenme Y si no Si plan B Puede Poner un poquito Más de presencia Exacto Pasa que están Las individualidades De Nioheng Y de Otto Que están con 15 Y 17 kills Versus los 19 De Toxie y Leonut Que son los dos mejores jugadores Del momento De plan B Straight tampoco Se queda corto Así que Ya veremos Cómo intentan jugar Este bui Pasa que Yo noto que Las jugadas Que no tienen un bui completo Las juegan muy agresivos Los chicos de plan B Corren, corren, corren En vez de Jugarla más sigilosos Más tranquilos Y proponen Yo que 5 de vida Para Otto No sé En qué momento pasó eso Eso tampoco Así que Ya los veíamos ahí Que Dejaban en 5 de vida Otto No sé cómo Pero Alguno Veremos la asistencia Aquí en Senal Está clavando Mira muy 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 finito Se va a asomar Y es eliminado Toxie Era el que lo dejaba En 5 de vida Aker se llevaba Finalmente la kill Shuteándolo Bien finito Por Palacio Toxie Sigue desde Ninja Escondido Viendo Viendo si pasan Para el site A Tratar de impedir Ese plant O de llevarse Alguno que otro kill Vemos como Kardas Tira la de Toxie Está cantadísimo Lo dejaban en 48 de vida Y cuidado con Mojima Mojima se encuentra Con Njogen Njogen que miraba Para él En el momento Menos indicado Mojima lo eliminaba 5 vs 3 Por el momento Lo encontraban a Kardas Tirando una lata Una flash Bastante expuesto En vez de hacer Una pop Y ahí le teníamos Que Daniejas no revisaba Ninja Se lo llevaba fácilmente Toxie Y Peporila Con el WP Encontró el kill De Aker Queda 1 vs 4 Tiene 1 debajo De Palacio En arena Leanut Viene avanzando Por jungla Tiene straight Desde el site Otro más Por conector Le viene rodeando Todas las posiciones Inspeccionaba el arma Pero saltando Llevaba la guía De Toxie Y queda 1 vs 3 Por el momento Desde Ninja No lo podía alcanzar A ver a straight Que se llevó a su vida Y es el 8 a 6 Plan B Necesita aunque sea La última ronda Para tratar de darlo Vuelta de TT Justo cuando lo habías Mencionado vos A la agresividad Pararon de hacerlo Solo tuvieron el control De medio Cantaron información Se volvieron para atrás Y se pararon Como bien saben hacerlo Es lo que mejor hicieron Durante todo el mapa Tener un buen posicionamiento Un posicionamiento inteligente Que les permita Poder hacer Si no es una baja Por lo menos Un trade Para cantar información Muy bien por parte De la gente de programa Ahí teníamos los puntos buenos Y puntos malos La agresividad en exceso Y la tranquilidad Luego para poder parar Cerraba el tiro Toxic Ante una de Involuntario De Neogen La de Tokio Va a hacer un poco de daño Sobre Otto Si mira 26 de vida Bastante Ahora está A solo un headshot De la M4-1 No 2 Así que veremos Como la intentan jugar Parece que la última ronda Va a decidirse En el site de B Está preparando Kardashian La smoke Para tirar a Buda Y hacer una especie De fake Aker preparando la incendiera Para cubrir a su compañero Apenas se disipe Ese smoke Lo tenemos a Otto Preparando la flash Y si se disipa Ahí va a caer la pop flash No le alcanza a ver Pero tampoco le alcanza a impactar A Leonut Que se lleva la kill fácilmente Y va a retroceder Con sus compañeros La incendiera Que obligan a moverse De posición A Aker También había un contralateo Para evitar avanzar La de To Tres personas Cubriendo este site de B Y otra muy cerca Para la rotación instantánea Clavando mira Hacia Buda Desde el site de A Hay una sola persona A Neogen viene avanzando Por L Y se va a mandar Lo va a encontrar Strike de costado Si es que no se aviva Toxia aparecía Y caía Strike En manos de Neogen Toxia hacia la baja Sobre Kardas Aparecía Leonut Y de costado Lo descontaba a Neogen Sigue P por ir Tratando de conseguir información Y no lo encuentran nunca A Leonut Que se lleva todas las kills De costado Taniha se apreciaba en la P Un poco tarde quizás Para descontar al auper De los chicos de plan B Y ahora está 1 vs 3 27 segundos en la ronda Sigue mirando finito Tiene 100 de vida Tiene una P en sus manos Y una ronda muy complicada Por delante 20 segundos en el C4 No lo tiene en sus manos Cambiaba instantáneamente El AK-47 Le vienen por la espalda Moujima Vamos a ver si le alcanza A reaccionar Se va a buscar A proponer el choque Al de Forest El Forest se asoma Y le gana el choque Aiker Finalmente es el 8-7 Para plan B Que tuvo cosas buenas Tuvo cosas malas Y consiguió sacar 7 rondas Versus las 8 Y Dynasty Que se lleva a este primer lado Por lo menos pudo perderlo Un poco más plan B En el lado final del mapa Pudo En la última parte de la mitad Perdón Pero Dynasty No entendí Que quisieron hacer Estando los 4 parados Sin marcar presencia En ningún lado del mapa En B Sin hacer una ejecución Más de un minuto Estuvieron más de un minuto Antes de pasar Y bueno La gente de plan B Se dio cuenta Se fueron 3 al side B Y listo Completamente parados ¿Qué pasó? Uh, mirá 39 de vida Quedaba Otto Y creo que tenemos Mucha gente por ahí Alcancé a ver Creo más de 200 personas Mirando este partido Y es lo que producen Es lo que producen Ñogen y Otto La Ode School Danijas Kardash Peporila Y versus un plan B Que sorprende Te digo Que estás jugando muy muy bien De igual a igual Ñogen hacía la primera Momo Perdón Leanut hacía la segunda Otto aparecía Para hallarse la tercera Y quedaba en 15 vidas Gracias a que un compañero Lo había faqueado Yo no tenía el autodirector Perdón por eso Mojima se llevaba la vida De Danijas Mientras Por la espalda Cuando trataba de cubrir Conector Y ahora quedan 3 versus 3 Pero Otto sigue en 15 vidas Peporila intentando Impedir ese plan Con la USP Pero si sigue shuteando Se va a quedar con pocas balas Y le va a jugar una mala pasada Mientras Kardash Y su compañero Otto Van avanzando por Conector Mojima tiene ganas De proponerse el choque Va a soltar la C4 Para hacerlo Va a buscarlos con la Tecna Y lo va a agarrar por el costado A Kardash Y si lo consigue finalmente Cuando un compañero lo extraía Peporila se mandaba por CT Y conseguía hacer el 1x1 Aunque sea Y lindo Bolito en la cabeza Que le explotaba el cerebro Contra la pared Al player de plan B Y ahora vamos a ir a la cámara De Toxi Toxi 1 versus 2 Pero Otto en 15 Y Peporila en 69 Cuidado con Otto Que ya está adelantando Tiene la información Lo escuchó Lo sale ¿Por qué te apuraste Otto? Si ya lo habías escuchado Tenías que esperarlo solamente Pero bueno Toxi la hace bien Se da toda la vuelta Consigue el 1 versus 1 21 segundos en el reloj Peporila desde Cabeciña Desde la escalera Va avanzando Lo tiene debajo Piquea el C4 Se va a andar a plantar Y no revisa la escalera Se llega finalmente Peporila La primera ronda Con muchas complicaciones Con muy muy peleada Con muy muy peleada Ojo esa pronunciación Y es el 9 a 7 Fue más desprolijo De lo que a mí me hubiese gustado ver Una ronda en la que Los chicos de plan B Por un momento Pensé que eran muy inteligentes En parar Poner un freno Pero si no miran atrás Si no ponen presencia En otro lado Si no es uno solo El que va a hacer el pick Están haciendo todo mal Y de un segundo para el otro Pierden la ronda Y pierden el pistol Muy importante Porque la economía Ahora les va a jugar mal Por dos rondas más Mínimo Así es Estaba pudiendo cargar El celular Miró 35 Y están esperando Los chicos de plan B Para romper Eker Se mostraba Y no avanzaba Se quedaba desde arriba Como toqueando Los compañeros Peporila desde abajo De Palacio Desde arena Se llevaba una kill Pero era eliminado Instantáneamente por Eker También hacía Leonut El 1x1 3x2 finalmente Porque Otto caía En manos de Leonut Doble kill Para abrir el side Por parte de él Está haciendo el player destacado De plan B Leonut Corazoncitos Momo 3x2 25 de vida Le quedaba Este player que mencionábamos Previamente Y ahora quedan Neogen y Kardash Famas Y ump Versus 3 Tech 9 Que raro Que no hayan piqueado El bui De Peporila Que estaba abajo De Palacio Se va infiltrando Kardash Por el side Queda 1x3 Se va a subir No encuentra nada Pero si se va a vuelta Y no se que le ponía Aquí en A Leonut Que estaba en 25 de vida Pero le ponía Un lindo headshot Y ahora lo tenemos Aquí en Atoxi Esperando Va a desfuciar de una Pero lo estaba esperando Perdón nuevamente Por no ponerle auto-director Soy un queso 8x9 Que plan B Consigan al forzado Muy bien Por parte de los dos equipos Cada uno Consiguió un poco Lo que quería Dynasty Se apuró muchísimo Creo que fue Neogen Si no me equivoco Era buscar a un jugador Cuando no necesitaba Irlo a buscar Porque no tenía control Del lado más importante Cuando plantas que ST Por lo menos En el side de A Y bueno Lo fuerzan a un eco Casi completamente seco Solo Pepo saca Un APO 50 Y plan B De que puede volver a jugar Ahora tiene otra oportunidad más Ahí tenemos a Leano Que hacía la primera baja La segunda para él La tercera para él En el eco de los chicos De Dynasty Gaming El que está comentando Sería relatando Soy yo Que hay un MPB Señor Titán Y el que está analizando Finales de la ronda Que entiende más del juego Es Giro Con uno Ahí lo estaban trolleando Un colorado Mufa Juan Carlos El colo El pollo Viñolo Y primero en la cuarta Baja para Leano Va a tratar de llevarsele Y si se lo impedía Otto le sacaba la ilusión De hacerse un Ace Versus Dynasty Y es eliminado Luego por Aker Ronda para empatar El mapa de plan B Les jugó muy mal A Dynasty Perder esa segunda ronda Porque ahora Supongo que van a hacer Otro eco más Porque no les termina De alcanzar la economía ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque plan B Viene haciendo un trabajo De hormiga Ronda a ronda Tratando de volver A tener presencia En el mapa Tener un poquito De presencia Y no tiene Todas las rondas seguidas Como No puede tener Todas las rondas seguidas Como Dynasty Pero está haciendo diferencia Y aunque no sean seguidas Las rondas cuentan igual Y esto no es el espante Opa Lo que ponía Strait Estaba tirando la data Terminaba de tirar la data Y bloqueaba el humo Y le ponía una A Oto Aker hacía la bajo Sobre Danie Hamboyima También se descontaba Pepo Y acaba de caer Carder Todo en manos de Ñogen Con una CZ 5 players por descontar Y no podía descontar Al primero Con las primeras 5 balas Vamos a ver Si puede hacerlo ahora Tampoco podía hacerlo nuevamente Aker también desaltada Y le salía mal el salto Porque se caía para Sándwich Y ahora 12 balas Contra un equipo entero 20.000 incendiarias Tiene que avanzar Porque le cerraron el camino Termina cayendo en manos De Leon Una kill para cada uno La coordinación De Plan B El Dream Una kill cada uno Flowless Victory Y ahora Plan B Que volvió a ganar El mapa Por primera vez Por segunda vez En la partida Con un juego Lógico e inteligente Si en el anterior Ecotea Adelantaron medio Bueno Esta vez vamos 4 a medio Hicieron eso Le salió completamente bien Pudieron plantar tranquilos Y no ofrecerles Ningún trade A la gente de Diel Perfecto 10 puntos Por parte De la gente De Plan B Y que Plan B Hay que mencionarlo Pasaron a la cabeza Siempre estuvieron ahí Ganando Se los empataban Volvieron a la cabeza Se los empataron Y dieron vuelta Y ahora Después de bastantes rondas Consiguieron tomar Las riendas De esta partida Y pasar Aprovechando los dos ecos De Dynasty Pasar a la cabeza Y ahora Tratar de empezar A marcar El ritmo del mapa Con un flawless victory Como hicieron recién Que obviamente Te sube la moral Y también la economía Así que Siempre me cuelgo Me cuelgo Me cuelgo con el auto director Cuando queda uno solo O algo de eso Y cambio de cámara Me olvido de volver a ponerlo Y que silencioso esta ronda Tantas rondas de acción Tanto pegue Tanto Explosión A la hora de entrar en un lugar Y parece que la explosión Va a caer Llegó un poco tarde Porque quedan 30 segundos En la ronda La flash era buena Pero solamente a uno Flasheaba y caía En manos de Otto Straight Cuando intentaba pasar Peporilla Se va a llevar la segunda kill Porque Leonut Inclusive flasheado y todo Seguía corriendo para adelante Y al final era todo un fey Porque entraban al side De B Y lo van a encontrar A Toxia Aquí en Acardas Defendiendo Muy linda Muy bien planteada La ronda de plan B Y fingían la entrada En el side De ahí A Toxia Hacía la doble kill Y ponía esto 3 vs 3 Buena la intención de Mojima Pero no salía Porque Otto estaba muy muy atento Aker desde Pipe Se está clavando Mira muy finito Muy finito Y le impactaban la cabeza Lo dejaban en 10 de vida Y llegaba Peporilla Para eliminarlo 1 vs 3 Toxia Tiene que hacerse leis Si quiere defender Y llevarse esta ronda Evitar que le empaten el partido Y vamos a su cámara Rápidamente con el WP Escondido en sombra Va a tratar de llevarse el primero Le agarra el tiro La incendiera Que lo molesta un poco Lo salen a buscar Saltando Peporilla Le rompe la cabeza Es el 10 a 10 finalmente Para Dynasty Gaming Y pongo el autodirector Y no me olvide 3 bajas de Peporilla En el retake Muy bien Perfecto Estuvo también Bien planteado Por parte de la gente De plan B La forma De ejecutar la ronda Pero Aker se mostró justo En el momento Que no se tenía que mostrar Justo hizo el pick Cantó 2 platters Si Pero el que estaba Más cantado antes Había sido Toxica Había tomado mercado No se dio cuenta de eso Y les costó la ronda Ahí Cómo poner el autodirector Y sacarlo Con la letra C Así que Ahí teníamos elogios También Para el señor Toxie Toxie Que lo elogiaban Y conseguía el choque Ganárselo a Otto Dejando estos 5 vs 4 Neogen se habilitaba muy bien Pero Toxie conseguía La kill Y escaparse Dejándolo en 23 de vida Muy buena participación De Toxie Para hacerse la doble kill Descontando a los 2 players Que más P están teniendo En este partido Del lado de Dynasty Y veremos Los scores Rápidamente Neogen y Otto Con 19 y 20 kills Otto acaba de pasarlo En kills a Neogen Pero no en puntos Aparecía Strait Para borrarle la cabeza Con la asistencia a Kiyoshima También Danijas Aparecía para descontarlo Aquí Moujima Kiyoshima le mande ¿No? Moujima era Strait Luego lo vengaba Haciéndose una doble kill Doble para él Doble para Toxie Y por parte de plan B Sigue Leonut Primero con 21 Lo sigue de cerca Toxie Y Aker y Strait Ahí muy pegaditos Moujima Acababa de morir Y está en el final Junto a Kardash Con 6 y 10 Ambos players Así que 1 vs 4 Quedaba Kardash Vamos a ver si puede Descontar a Toxie La flash no era del todo buena Porque la esquivaba bien Kardash iba a agarrar El tiro Tóxica En 10 de vida Lo borraba A través de la televisión Le pegaban un headshot Aker también estaba Por esa posición No se lo esperaba Kardash Eso le va a producir La muerte Y nuevamente Plan B Pasa la cabeza Con un 11 a 10 Me acabo de acordar Que cuando estaba Dynasty Del lado TT Nosotros hablábamos De que dependían De individualidades Y justo hablabas De que había Dos jugadores De que estaban Con más de 15 frags ¿No? Más de Casi 20 frags Y ahora DZ Se está notando Muchísimo más De que Dynasty No tiene Esa firmeza Para poder cubrir Tanto que Con una individualidad Que puede ser Un simple trade Y te desarma Toda la ronda No me pareciera Que estoy viendo Jugar a Niogen Y a Otto De esta forma Porque no se siente Como un equipo O por lo menos Yo no lo hago No lo siento así Así que Veremos Minuto 30 En el reloj 11 a 10 Por el momento A favor de Plan B Y que se va a llevar La primera baja De esta ronda Es el eco seco Por parte de Dynasty Gaming Peperina De que caía La de To Evitando otro Un posible rush Pero le salía mal Porque El hitlock De las paredes Es un poco Más extenso De lo que muestra Realmente hay una pequeña Capa invisible Que te hace rebotar Las granadas Y ahora esto está 5 vs 4 Minuto 5 Ronda 22 Económicamente Plan B Muy superior A Dynasty Gaming Que se le empieza a escapar Poquito a poquito De la partida La incendiera Para descontar Sándwich La flash era muy buena Para hacerlos retroceder Otra flash más Los están anulando Completamente Con las latas de anijas Igualmente Se quieren infiltrar Con su pedo 50 Ve a pasar primero Pero no lo puede impactar Y ahora Toxxi Va a tratar de comer CT cuando iba a plantar No lo dejaban Pero mirá la bala Que ponía Neogen Desde Conector Aiker también hacía Lo mismo con Otto Para eliminarlo Y dejar estos 4 vs 3 Muy poca vida Para Neogen Que acaba de caer Muy poca vida Para Danijas Que no caía Caía Cardall En ese momento Y Stray Va a plantar ese 4 Cuando Danijas Se lo va a impedir Pero roba mucho Y Stray Hacía la triple No, doble kill final Doble para él Doble para Aiker Una para Leanut Y se empiezan a alejar Poquito a poco Pero económicamente Bastante Más lejos Y si Le sale mal Este forzado A Dynasty Se puede complicar Se les va a complicar Muchísimo Si pierden esta ronda El tema es De que plan B Si gana la tercera ronda Seguida Dynasty Al volver a Leco Es otra mentalidad Completamente distinta Esta vez Me sorprende ver De que Toxxi Simplemente haga el pick En medio Y que no traten De tener el control En medio Que le hizo ganar Tantas rondas De lado terrorista Eso es lo que me está sorprendiendo Por el momento Pero muy bien Por plan Tv2 Muy bien ahí Entonces Ya tenemos La ronda número 23 Y es un semi forzado Porque hay pocas latas Hay AP Hay 2M4 Pero hay 2 famas Y muy pocas latas Por ejemplo Danijas No tiene chaleco Prefiro sacar el AP Y no el chaleco Ahí yo la decisión No hubiera tomado Sería sacarle AP Y dárselo a Otto Por ejemplo Que tiene chaleco Y pasarle las famas A Danijas Pero mira 60 días Quedaba de luego De una incendiaria Lo encontraba Aker Mal parado a Otto Con las famas en la mano Mirando hacia conector No revisaba Palacio Tampoco tenían latas Para taparlo con Smokes Y dejan esto ya 5 vs 4 Muy muy importante La ronda Número 23 Para los chicos De Dynasty Gaming Porque su economía Quedaría muy muy Influenciada El bonus Todavía no se les completaría Porque sería La tercera ronda Que pierden Y tienen Mira 50, 0 150 100 y 100 Entre los 4 Capaz se compran Una Sindor Y unas Pituzas Pero hasta ahí no más Así que 5 vs 4 Repetimos 4K47 y una P En manos de Tox Y van avanzando Para medio Aker Es el que se tiene La confianza Para avanzar Hay una habilitación De un compañero No Pero lo encontraban Añogen De espalda Y lo eliminaban Se están mostrando Por demás Están jugando Muy descuidados Los chicos De Dynasty Y las 2 kills Fueron así Sin proponer Un choque decente Fueron de costado O de espalda Básicamente Así que van a plantar El secuatro Lo está tratando De impedir Cardals Pero aparecía Streck Y le borraba La cabeza instantáneamente Mojima Lo encontraba Lurkeando A P Por hila Y queda Danijas Danijas en 60 de vida Con una WP En sus manos Escondido En muda Clavaba Mirada A P Lo escuchaba Aker Lo corría 13 a 10 Y otro eco Por parte de Dynasty Gaming Va a hacer esta ronda Y encima Flawless Victory Por parte de Plan B 7k 7k 8k 5k Tienen Muchísima plata Pero muchísima plata Los chicos De Plan B De que si ganan Esta ronda Van a pasar al 14 El 15 Va a ser un forzado Por parte de Dynasty La ronda anterior Fueron Simples trades Que le fueron Jugando El posicionamiento De Dynasty Y no terminaron De estar cómodos Nunca Para mi Nunca Desde el lado CT Estuvieron cómodos Ok No estuvieron cómodos Desde el CT Y si Se está anotando un poco O quizás Están más sueltos Los chicos De Plan B Pero Cuidado El lindo headshot Que impactaba ¿Quién era El que impactaba De ese tremendo headshot? Pero Eran tan finitos En lo que había Que ni con el AP Puedo dispararlo Aker Se acaba de hacer Unable kill Y le impactaba Un headshot Con ese AP O 50 Dejándolo en 23 Vía Tokio Y ando a retroceder Niohen conseguía No Danijas conseguía Finalmente la baja Sobre Aker Mojima también Se asomaba Por la espalda Llega en Sanguchito Pero aparece nuevamente Danijas Para eliminar Al que Se mostraba Por demás De Palacios Sabiendo que Sus compañeros Venían rodeando No sé si era necesario Kardash no podía Contra Straight Toxie Y Leonut Van avanzando Para el SideB Sabiendo que Estaba en Palacios El último player vivo Que es Danijas Y tratando de conseguir El Bui Del jugador Que previamente Había matado Estaba pidiendo Si alguien le clava Mira No Se fueron los 3 Para el SideB La hicieron a la segura Y miremos ¿Intentará ganar la ronda? ¿O va a intentar guardar el Bui? Parece que Va a guardar el Bui Finalmente Va a ser la ronda Número 14 Y es un número Que asusta Para Dynasty Gaming El 14 Y se van a jugar El todo por el todo En el próximo Bui Que van a tratar de sacar Vamos a ver La economía Está en 2000 Pero va a ser La ronda número 4 Así que van a llegar A tener unos 4.500 5.000 Algunos Así que AP creo que No van a llegar A sacar No creo Y si lo sacan Es sin chaleco Y la ronda anterior Que sacaron a AP Sin chaleco La perdieron Así que Lógico no sería Así que va a explotar Este S4 Y va a ser la ronda Número 14 Para Plan B 14 Se sigue Agarrando La economía De la gente De Plan B Cada vez más fuerte Y Dynasty Que si bien No ganó la ronda Esta vez Hizo un poco más de daño Esta vez Mató a Splatter Toxie no murió Pero quedó en 4 de vida Adelantando Rugeando Y tratan de hacer Algo distinto Se nota que lo tratan de hacer Porque ahora sacaron Dos AP Y Número Y Número Sin chaleco Otro no se ve afilado Con el AP Así que Prefiero usar el AK-47 Y Número Va a hacer el pique en medio Y lo consigue Sobre Stoxie What? What? No me queda otra palabra Que decir what? Así que 14-10 Pero la ventaja Ahora tiene Dynasty Erraba Esta vez El tiro Neogen La Flash Que trataba de ayudarlo Bueno en una Dico Y quizás Que le pegaba en los piecitos Y Momo Tratando Perdón Leanu Tratando de hacer el pique en medio No pique a ese doble pelo Que si pique a ese C4 Danijas desde cabina Hace el tiro Le parte la cabeza straight Están proponiendo el ritmo Los outpers de Dynasty Gaming En este momento Haciendo una doble kill En conjunto Y dejando estos 5 vs 3 En la ronda Más crucial del mapa Para ellos Porque si no Quedarían en eco Y en un match point En contra Así que Hay que ir avanzando Sin pinta del humo Consigue la baja Sobre Pporila Que no alcanzaba a reaccionar Dejando estos 4 vs 3 Veremos si alguna individualidad Puede surgir Para salvar A plan B De esta ronda Y poder cerrar tranquilos El mapa O Siguen haciendo P Los chicos De los AWP Ahí le veía la punta De la 47 Y saca un 2 vs 1 Danijas al mismo tiempo Eliminaba a Aker Y hacía triple kill Niogen doble Para Danijas 14 a 11 Se salvó Por el momento De Dynasty Ahora hay que admitir Que Niogen sacó a P Sin chaleco Y nos cerró lo boco todo Si, si, si Nos cerró lo boco todo Hasta un 2 vs 1 Se hizo Y bueno Si Dynasty Sigue con las individualidades Va a seguir ganando las rondas Son dos bajas De los únicos jugadores Que estaban pegando Hasta el momento Es completamente lógico Que ganen la ronda Para mi Es un poquito mentiroso Que hayan ganado En esa ronda Si no que plan B Se equivocó Un poquito más Vamos a ver ahora Vamos a ver Niogen sigue con la confianza Esta vez con casco No era necesario Porque la economía Estaba muy bien Así que obviamente Iban a sacar acá 47 WAP Así que es un gasto Innecesario Todos los que sacaron Casco ahí Pero Quizás no están Teniendo en cuenta No están siguiendo De cerca la economía Enemiga Que es muy importante Igual de hacer eso Y no alcanzaron A sacar Las latas Todos O quizás ya las gastaron Porque hay muchos Que están con Con escasas latas Vamos a ver Niogen sigue adelantando Con el WP jugando agresivo Se lo va a encontrar Y miraba Para el lado que no debía En el momento menos indicado Y lo eliminaba Mojima Aparecía Otto Para hacerse una doble kill Desde abajo de palacio Seguía mirando la acción El player De Dynasty Gaming Y finalmente fue todo Un 2 por 1 Pero ese 4 está plantado En el site de B Kardaj está Mandándose Sin considerar Sin esperar a su equipo Y caía finalmente Otto Con la de K A través del hub ¿Por qué le ponía Tóxica a Kardaj En el momento Más oportuno De la partida Porque hacen las bajas Más random Doble kill Para Mojima Que se hace una triple En esta ronda Que no hubiera tenido Mucho protagonismo En este mapa Pero este triple kill Les alcanzó Para llevarse el match point Plan B Que hizo la misma jugada Que hizo en la cuarta ronda De esta segunda mitad Que fue Tratar de intentar Hacer Una baja Acá en A Y después pasar B Esta vez No consiguieron No consiguieron las bajas En A Pero cuando Pasaron B Ya lo tenía Neogen muy adelantado Nadie vació rápido Fue Kardaj Cuando termina De vaciar O muere Pierden completamente El control Y no pudieron hacer nada Y no tenemos a Otto Que había adelantado Por ronda Se está proponiendo El choque a straight Y se lo gana Se lo gana Tenía un compañero Más atrás Pero no lo podía impactar Era Neogen Que avanzaba con la CZ Pero Tox Le estaba aclarando Mira Cruzado Junto a Leon Y lo eliminaban fácilmente 4 vs 4 Y Otto En 19 de vida Veremos Si puede pasarle el bulla A alguno de sus compañeros Que no lo tiene Y están En mejor condiciones Para proponer el choque El C4 Dropeado Todavía en base Otto Sigue avanzando por medio Empieza a pintar el sueñito 15 a 11 Minuto 12 En la ronda Ronda 27 Partidazo El mejor de la noche Podríamos decir El más peleado El más reñido El más entretenido Pero por ahora está 4 vs 4 Y hay mucho silencio En este Mirage Porque no hay acción Por el momento Solamente un par de latas Algún que otro tiro Random Un shoot La smoke caía Perfecta para el site Carter se trataba De habilitar La incendiera Para descontar lugares Mojima Va a tirarle smoke Para taparse Pero se mostraba Antes de que ese smoke Explote Si había Alguno con una de acá Podría haberse llevado su vida Desde CT Igualmente está cubriendo Creo que es Danijas Que tiene una de acá Solamente Ahora si Van a smokear Esa zona Linda smoke de Aker Linda flash Y de todo el combo Caía sobre Danijas Pero no perdía Mucha vida Solo 5 Por la espalda Venía rodeando a Otto Se lleva al primero No le canta la información Tarde la cantaba Mojima Reaccionaba a tiempo Para salvar a su compañero Que quedaba en 10 de vida Era Lanut Con la de acá Danijas no podía hacer pie Y terminaba siendo eliminado En manos de Lanut Va a plantar ese 4 3 vs 2 Cardash y Peporilla Cardash viene avanzando por CT Puede encontrarlo en 5 de vida A Momo Pero A Lanut Pero no Encontraba a Mojima Que lo descontaba a Mojima En 5 de vida No perdón Me estoy trabando con los nombres Lanut con 5 de vida Se descontaba a Peporilla Y ahora queda Cardash 1 vs 2 1 vs 1 Con la WP Está Tox Y pinchale de una Pinchale de una Es lo que todos haríamos No sabe bien dónde está Ahora si lo encontraba Por el costado Le sale a hacer el pick No pinchaba de una Se va a llevar la ronda El Clutch 1 vs 2 Cardash Para salvar La partida Por el momento Vamos a ver si llega a piquear El AK47 Y la va a llegar a piquear 14 Perdón 15 a 12 Sigue siendo triple match point Para Plan B Triple match point Para Plan B Que todavía sigue teniendo Plata para comprar Y Dynasty Que no tanto Que tienen que volver a forzar Obviamente Se quedan sin un peso Así que Plan B Se está jugando Al todo el nada Es esta ronda Y si no ganan esta ronda Ya se los va a complicar Mucho más Porque un 13 Es un resultado Mucho más Pero están apostando De nuevo Por la presencia En medio Así que De marzo Ahí estaban diciendo Que no había ningún equipo Argentino En los play-offs De la principal Pero hay dos equipos Argentinos En la liga pro Así que Yo creo que es mejor eso Así que doble kill Para Otto No podía contar Straight Cuando ya se llevaba Una doble kill Bastante más Más que suficiente Bastante bien Era lo que quería decir Avanzando Toxie Para el side Se lo va a encontrar Straight Hacían sanguchito A cardage entre los dos Pero no se lleva Asistencia Toxie A ver si con el WP Bien finito Nioheng puede marcar La diferencia Tiraba la D Hacía una D Para encontrar a alguien En la puerta de mercado De la incendiaria Para molestar Otra flash Doble flash Porque también venía Otro por las espaldas De Nioheng Sigue clavando Mira por la puerta De mercado Peporilla Es el que trata De conseguir información Desde la ventana Danijas Va avanzando un poco Por Pipes Pero no va a ser sorpresa Porque ya Lo están esperando Ya seguía avanzando Pasaba por la ventana Nioheng clava Mira en la ventana Pero estaba Danijas Que ahora si Cuando Peporilla Se llevaba la tensión Conseguía la baja Y straight Hacia el kill Sobre Nioheng Pero no podía Contra Danijas Que lo descontaba Con su fama Asistencia de cardage Piquea en el WP De Nioheng No lo encuentro Si ya lo piqueo Peporilla Pero decía No Prefiero el AK-47 No Se la acerca A su compañero Bien jugado Por Peporilla Ahí Mientras terminaba De fujear Danijas 15 a 13 No se rinde Dynasty No se rinde Dynasty Sigue dando pelea Cada vez vemos De que los retakes Están siendo más ordenados Y cuando no son ordenados Pudo aparecer Cardage Esta vez Si pudo aparecer Cardage Con esas 3 bajas La ronda anterior Esta ronda Los trades Le jugaron medio Un mal momento En el principio Pero plan B Se paró bastante mal Hizo los picks Muy a destiempo Después de plantar la bomba Lo que les lleva A perderla Ok Ahí tenemos a Nioheng Que nuevamente Me quedé cato Porque mató a Nioheng Nioheng le está ganando Los Jokers a Toxxi Son dos equipos En la profesional Niko Porque aunque hayan Salido de la Multigaming Los chicos de Furious Se transformaron Esta vez A un nombre De su pasado Wilding Ethers Pero siguen siendo Siguen conservando El roster entero Así que el slot De la profesional No lo pierden Lo que importa Para tener slot Es que sean 3 jugadores O más del equipo No importa el nombre Así que ya está Estos 5 vs 4 Porque Nioheng Conseguen una baja Aker quedaba En 2 de vida Importante Ese dato Veremos si Igualmente Cuando si está En 2 de vida Prácticamente está muerto Pero hay veces Que te sorprende Y en 2 de vida Se hace una triple Y vos decís What Que le ponen Una así Sin dejar reaccionar Al otro Encuentran a uno Por la espalda Y termina haciéndose La jugada A ellos Así que veremos Si Aker no sorprende Acaba de pillar A WP 5 vs 4 47 segundos Están corriendo Poco a poco Ronda 29 Cómo queda la economía De plan B Luego de perder esta ronda Si es que la pierden Y se juega en la última ronda Bastante Bastante mal Te digo Pero también la de Dynasty Así que El que pierda Bueno si Dynasty Pierde esta ronda Perdió Así que da igual La economía de Dynasty Erraba el tiro Nioheng con la WP Creo que le pegaba en la pata Ahora sí que no lo erraba Cardinals eliminaba Straight No le pegaba en la pata Era Cardinals el que le lastimaba Al señor Straight Y ahora queda Mojima Y Aker 2 vs 4 Va a salir a comerlo La Pau Flash erraba el tiro Aker con la WP Lo comía con la Pau 50 Esta vez no lo erraba Y queda 1 vs 3 en 2 de vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Aker? Que está calando Mira para ventana de mercado Pero ya habían avanzado Nadie estaba por esa zona Naniha sigue comiendo por el side Por él le vienen dos players Se encuentran en los cuentas Al primero Van a tratar de llevarse El segundo Que le trataba de comer Doble kill solamente Para Aker No pudo llevarse la tercera Confiaba en él Si se llevaba esa tercera Con el no-scope Pero va a ser el 15-14 Dynasty quiere irse en Overdime El WP Le sirvió a Dynasty Desde el momento De que hicieron WP Empezaron un poquito mejor A cambiar la forma de juego A conseguir la primera baja Para poder llevar el ritmo Si no es de la partida De la ronda Y fueron haciendo Paso a paso Ronda a ronda Un comeback increíble 14 rondas Y plan B Que no puede terminar de cerrarlo Porque pasa el side Plántalo bomba Pero no lo cierra No se para bien después Ok Minuto 44 15-14 Están hablando todos Del tiro que puso Aker Si fue medio raro ese tiro Y ahora es la ronda Número 30 De 30 Última ronda Sin contar el Overdime Obviamente Si es que se llega Veremos Si plan B Con este forzado Lo puede cerrar Porque Toxi Sacó a 47 Sin chaleco Leanut sacó tech Con chaleco Y hay un par de latas Más que suficientes Como para hacer una entrada O para Para frenar un retake Si es que Llegan a plantar el C4 Por manos de Kardash Ahí una Mag7 Doble AP nuevamente Y Njogen Sigue dando clase Con ese AWP Desde que piqueo Njogen En el AWP Empezaron a remontar la partida Y ahora Otto Aparece nuevamente Vuelve a sus A su querido AWP Deja las M4 Las FAMAS Y consigue una baja Importante para el equipo 5 vs 3 Njogen Va saltando por el mapa Buscando información Y en el aire El Leanut Lo borraba Le jugó en contra Seguir jugando De esa forma A Njogen Y cuidado Que la cabeza de Kardash Ya asomaba por ahí Toxi era la que la eliminaba Va a upear a un compañero Se van busteando Para Uda Y parece que van a correr Para el ZaydeB Por ratas Va a tirar una lata Para molestar Por ahí le hacía la baja Sobre el Leanut Mojima ya estaba tomando posiciones Lo va a encontrar Lo va a encontrar Lo va a encontrar Pero se complicaba demasiado Igual se lo terminaba llevando Pero forzaba a su compañero A quedar en 28 de vida Ya que trató de ayudarlo Y desde otro lado Desde abajo de Palacio Danijas lo acaba de descontar 1 vs 2 Mojima Y con el AWP No podía reaccionar Otto para descontarlo Ya se cantaba la Flash Para habilitar a Danijas Va a plantar el Z4 Lo encuentra más que vendido Pero no puede dejar de plantar Porque el tiempo no le daba Lo elimina Y tenemos Overtime Giro Un Overtime Bastante merecido En mi opinión del mapa Porque si bien Dynasty está muy desordenado Se ve que juega desordenado Plan B Estuvo peleando mucho Pero no lo tuvo que terminar De cerrar Y justamente Nadie se mereció el mapa Nos vamos a Overtime Vamos un tiempo extra La ronda pasada Fue Trades Control de medio Trataron de hacer el fake De A para B Y no le salió mucho Así que bueno Veremos lo que pasa En esta primera ronda Con el doble AP De Dynasty Así que Overtime El último mapa de la noche El más tarde La garganta Al perder yo La constancia de Castear Ya empieza a molestar Hace bastante Pero no dije nada Y encima Claro Vos también Pero que vos no haces Prácticamente Pero yo estoy acá Con los gritos Con la emoción Vos Dentro de todo Es tranqui Ahí tenemos a Kardash Que lo dejaba en 62 A Niohen Le pegaba un casco Y un tiro Que otro más Pero bueno Esperemos que En el primer Overtime Así que También para descontar A Mojima Toxie Hacia la baja Con su AWP Danijas En el que caía Toxie Sigue avanzando Eker También salvaba A su compañero Loqueando Raramente La cabeza de Kardash Niohen Con AWP Lo alcanzaba a impactar A Leannut A través de la caja No sé Pero también lo impactaba Toxie Lo dejaba en 14 de vida Doble AP Otto y Niohen La esperanza De Dynasty 4 vs 2 Los 3 Los 4 players En menos de 50 de vida Entre los 4 Capaz suman 100 de vida Caía el primero en manos De Niohen Tratando el shutear Y quedan 8 de vida Y ahora sí Se lo llevaba Otto 2 vs 2 Full vida para ellos Pero tienen AP Deberían sacar Caía otro más En manos de Niohen Aparecía Stray Que en 10 de vida Y conseguía Otto La baja Va a ser Tremenda ronda Para Dynasty De nuevo Otra vez Las individualidades Dynasty juega Por eso Dynasty juega Lo vimos Son jugadas Que no son ordenadas Es a shutear Es a Hacer prefire A intentar Destacar De cierta forma El AIM Me hace acordar Muchísimo a TRS Esto Muy mucho Me hace acordar La forma de juego De TRS No sé si será El tema De tener Niohen Y a Otto Juntos En un equipo Pero Tampoco Hay que dejar De destacar Plan B De que Siguen Terminando De pasar Al site Disculpe Yo también Me trago Porque estoy Así que 16-15 Primera ronda Para Dynasty Es crucial Yo te digo Moralmente La faca de Niohen Ahí Tranquilo Pedazo de Bayonetta Fade Y ahora Nuevamente Tandem de Ola P3 M4 Y encima Coordinaditos Porque los Upers Están en las puntas 3-4 Personas En el medio Del mapa De los Players De Plan B Se llevan La primera Baja La segunda También Caía Danijas Niohen Caía Peporil Ahora Porque el De Palacio Hacía mucho Daño Y ahora Quedan Kardash Y Otto Veremos Veremos Si pueden Hacer Un 2 Versus 4 Como Acaban De Hacer Los Chicos De Bueno 2 Versus 5 Porque Kardash Acababa De Eliminar A 1 Como hicieron En la ronda Anterior Veremos Se infiltra Otto Raba El tiro Va a tratar De descontarlo De Kedy Le borra La cabeza Perdía Contra Kardash Finalmente Con la asistencia De Niohen Va avanzando Con el A 47 La incendiera Muy buena Para hacerle Perder tiempo Y parece Que va a tener Que ir a guardar Mojima Lo va a ir a buscar Lo elimina 16 a 16 No le impactó Moralmente Finalmente La ronda Plan B Que Trató 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 Con una linda Jugada Bien parado El de Palacio Y se llevó La ronda Número 2 De Lover Es que si Niohen No consigue La baja En medio No tienen Control Para nada Y le están Regalando Fácil Mitad del mapa Porque Otto Está clavando Mira Hace 4 rondas En el lado De B Entonces No lo pueden Si no hacen Presión De este lado Y tampoco Hacen del otro Plan B Se dio cuenta Pasaron por medio Y aprovecharon Para poder Pusher Muy rápido Muy bien Por parte De 2 Bien No voy a hacer Stream Gente Mañana Voy a volver A los stream Por un problema De la PC Que al jugar Me consume Todo el CPU Para streamer Y expectear un partido Se puede Pero para lo demás Prefiero cuidar la PC Formatear la mañana Y seguir con los stream Tranquilamente Así que Ya hacían la primera baja Sobre Leano Tox y hacían el 1x1 Pero aparecía Otto Para descontar a Moujima También Carda Ya aparecía Y bueno Al mismo tiempo Pepo y Danijas Se llevaban la ronda Nº 17 Y ponen El cambio de lado A favor de Dynasty Otra vez Por pegues Tiraron los humos Que tuvieron que tirar Para pasar por L Pero de todos modos Se les complicó Los que estaban En el side De B Para pasar B Disculpenme por Pipe También murieron Pero bueno Me interesa ahora Muchísimo más El cambio de lado Porque Dynasty Si ya venía jugando bien DCT Si pudo hacer el combat Con individualidades No me quiero imaginar Ahora de TT Tendrían que ganar Supuestamente Muy rápido Pero bueno Veremos Que es lo que pasa Ahora Veremos 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 que es lo que pasa Tandem de WP Esta vez En manos de Toxie Aker Manos de plan B Que proponen Defender con WP No proponen Atacar con WP En Dynasty Y mira El primer AP El único AP Perdón Caía en manos de Toxie Era Otto Pero porque Seguimos viendo Los pies y las zapatillas De Otto Mientras caía Danijas Ahora sí Pepo y le aparecía Y le borraba los dientes A Toxie Dejando estos 2x1 4 vs 3 Niogen se va infiltrando Por Conector Mirando para L Mirando para Buda Y es un Totem Para dejarlo en Ninja Y salir a ayudar Poniendo 3 personas En este site de A Leanut es el que se queda Desde Ninja Ya la hicieron Así que si intentan Rotar para el site de B Seguramente lo revisen Vamos a ver si Niogen Puede ganar el choque Se lo gana Stray También ganaba Pepo y la Sore Mojima No Niogen era el que lo descontaba Ahora sí Doble kill de Pepo y la Doble kill de Niogen Crucial Pepo y la En esta ronda Y Niogen también Un buen trabajo Adelantando y descontando Por la espalda A Mojima 3 vs 1 Leanut Where are you? Está clavando mira Desde Desde mercado Veremos Si puede Descontar algún que otro Bui Van a regalar esta ronda No la va a intentar ganar Aunque tenga defuse Tenga flasha incendiaria Para descontar una posición Decide Guardar ese Bui Porque La próxima ronda Va a estar complicada Económicamente Para Dos players Así que podría tirar un Bui Y jugarla Tranquilo Pero significaría Dejar pasar esta ronda Darle el match point A Dynasty Gaming Otra vez Otra vez Otra vez No paren de hacer De ganar rondas Por simple timing Pegue Y bueno Pero si les funciona Y están ganando las rondas Está perfecto Antes En TRS Se veía De que esto Era un poquito más simple Se le ganó A los mejores equipos Con este tipo Se ganaban a la final De los torneos Pero ahora están jugando Contra plan B No son Los más conocidos Del mundo Pero les están dando Una pelea increíble Sin duda De todos modos Como dijimos antes Smash point De TT Le favorece Mucho más Las individualidades De la Dynasty Y bueno Esperemos Y lo voy a decir Toda la ronda Porque soy un cliché Veremos que pase Veremos Te preguntan Si querés prender El string después De esto Giro ¿Qué decís? ¿Te deja ella? No prometo nada No promete nada Así que bueno Estamos viendo La ronda número 5 De 6 De este Overtime Vamos a ver a Toxic Que consigue el tiro Sobre Otto Y lo deja en 16 de vida Porque justo Otto Saltaba y le pegaba En las patas Pero straight La clavaba Lo capturaba A Pokem Número 227 Pokémon Auper Old school Capita Se queda dormido Cuando tiene que llegar A la final de la GTL Dice la descripción Esa Esa la saben pocos Mientras mal es que Se la barra mamás pega También Esa es otra Esa evoluciona Claro 40 minutos Estuvimos esperando a Otto Que se haya quedado dormido Y venía en taxi Hacia la Tecnofield Desde el obelisco Más o menos No sé Donde estaba Esa Fue Tuvimos que remar la full Con Clover Más Clover que yo Porque era mi primer evento presencial Y yo no tenía mucha idea Estaba re nervioso Así que Clover se calzó la 10 Y la remó más que nunca Para cubrir ese espacio De mientras Esta ronda 40 segundos le restan Va ganando por el momento Esta ronda plan B Pero straight Quedaba en 43 Y le anota en 75 91 de vida para 91 de vida para Neogen Que tiene AP Quizás el AP de Otto No lo sabremos No el de Toxi Giro Se llama Pero con E no con I Y cuidado que Ya caía el primero Y también caía Neogen Por la espalda Eiker también aparecía Para hacer su noble kill Y queda Por I la 1 Versus 5 Lo encontraban Ya lo encontraban Y le cantaban la posición Pero Leon no lo podía impactar Erraba bastantes balas Y 6 segundos La ronda lo veo Prácticamente imposible Que gane A menos que se le pongan Todos en filita Y con un full auto Se lo lleva a todo Leon le propone el choque Perdí al Bui Y a jugarse la última ronda De este primero Bartime Y van a poder Justo les alcanza Más no justo Están sobrados Les alcanza para comprar Plan B De que tiene una economía Un poquito menos Y Neogen Que elige sacar Una automática La ronda anterior Fue posicionamiento Ver quien se muestra primero Caminaron todos Todo el mapa Después de la primera baja Pero fue mejor plan B El pegue fue mejor De plan B en esa ronda Exacto Me dicen que quiero partners Y no streamea nunca El partner ya lo tengo No es que lo quiero Ya lo tengo Ya firme el contrato Y streameo todos los días Menos estos días Que tuve problemas con la PC Primera baja Sobre el Leonut Que le ganaba el choque a Otto No se lo está viendo Fino a Otto En los choques principales Abriendo un site Eh What? ¿Estás viendo lo que yo veo? La tormenta del desierto En manos de Neogen La incendiaria para evitarlo Y no hizo ruido Pero por la duda Mojima le tiraba una incendiaria Que lo va a retrasar un poco Y Neogen con la teco teco Veremos que puede hacer Puede a ver si A ver si puede cerrar este mapa Doble Tandem de doble AP En manos de los chicos de plan B Dos M4 a uno Y un AK-47 Va a tirarle smoke Bastante desprotegido La tiraba Y mira Toxi Tiene el tiro limpísimo Hacia rampa Se va a encontrar con el primero Y lo va a eliminar Era Kardash La flash que caía también Muy buena para Deshabilitar Y habilitar a Mojima Al mismo tiempo Caía en manos de Leanut Neogen Y el último En manos de Eiker Muy muy prolijo Flawless victory Perfecto No Eiker quedaba en 99 Casi era un Flawless victory Perfecto Todo se enciende vida Pero por un punto de vida Andás a ver Por qué motivo ajeno Horrible de la vida Como dice Luzu Quedó en 99 Y se perdió El Flawless victory Perfecto Segundo Overtime El contrato Y mandé todo De los datos 5 vs 5 Por ahora 19 vida Para Toxi Vamos a hacer un pequeño Tab Mira Leanut con 29 Bueno Espera No hacemos un tab Porque Stary Se lleva al primero Va a tratar Lleva al segundo Se quedaba sin balas Y lo sale a comer Por la espalda Danijas Y con complicaciones Se lo descontaba Otro más por el side Era Leanut Que mirando hacia otro lado Con Kardash Llevándose su atención Moría en manos de Danijas Aparecía Neogen También con asistencia De Danijas Así que doble Quisio de asistencia Para Danijas En esta ronda importante En el segundo Overtime Que parece que domina La primera ronda Dynasty Y miramos nuevamente Un tab 29 para Leanut 27 para Toxic 30 para Aker Que aunque está tercero Pasó a la cabeza Y empezó a matar Más que todos De su equipo Por parte de Dynasty Gaming 33 para Neogen 31 para Otto Y de cerca Los siguen Peporila Y Danijas Con 22 recién 23 y 21 para Straight 14 para Kardash Doble kill de Aker Con ese AWP Descontando Economía Triple kill Para Aker Que ella suma 33 Y empata Neogen Como top frager De la partida Y pasa al segundo puesto En su equipo Aunque perdieron la ronda Descontaron 4 buis Y eso es importante Viene siguiendo Vinieron siguiendo Tratando de ir a Por una Fueron A Fueron A Tratan B Pasaron Ganaron la ronda Directamente Eso es lo que pasa Cuando se gana Solo por posicionamiento Y se está jugando Al pegue Se gana por su posicionamiento Se juega al pegue Y simplemente Quien esté parado mejor Va a seguir ganando la partida Porque no importa Las tácticas Que hemos visto Las más importantes Han sido Todos por timing Exactamente La asistencia de Neogen Porque es el fuego De Neogen Que había caído mal Y sentenciaba Ap por ir Igualmente Se comió un lindo Headshot Que daba igual La vida que tenía Danijas aparecía Para descontar los Strike Forzando un 3 Versus 2 Neogen Y Danijas 59 y 50 vida Contra 3 players Se enciende vida Con latas Con defuse Y AP Así que veremos Cómo intentan cerrar Esta segunda ronda Muy importante Si la saca Dynasty Y también para plan B Importante para que no se les escape Así que es importantísima Para ambos Dynasty si lo quiere cerrar Plan B Si no quiere que se les escapen 43 segundos Se están encontrando Un poco a poco Danijas Gelando Mira Kuchel Que viene por él Y le pone un lindo One tap en la cabeza Tirando 2 o 3 balitas Y lo borra 2 versus 2 Ya cantó la información Lo va a salir a buscar Eker y lo descuenta Pero Neogen Hacía el trade 1 por 1 Instantáneamente Y ahora quedan 1 contra 1 Va a tirar la Glock Para hacer un fade En una lata Estaba en la ventana del mercado Shuteando Se lleva la vida Con la asistencia de Eker Es el 19 a 19 Muy muy cerquita Y Vamos a jugar La última ronda De la primera mitad Del segundo Y importantes 3 bajas De Eker Ahí holdeando el side La última baja Fue de Toxie Pero de todos modos Eker 3 bajas Holdeando el side Tranquilo Los chicos de Dynasty Trataron de clavar Mira un poquito más Que los otros Pero no hicieron La diferencia Que necesitaban hacer Para poder tener ventajas Así que Otra vez Rondo para plan B Así que Estaba leyendo Que había alguien Verdeando Vanelo y ya está Gente No se hagan drama Pablito 5 vs 5 Por ahora Cuidado con Eker Que quedaban 64 vidas Mojima se lleva La vida de Kardashi Vamos a ver Si puede tratar De llevarte la segunda Si porque la ventilación Era muy 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 buena Y si se llevaba La segunda baja De P Por ahí la doble kill Para él Le incendiara Que molestaba a Eker A través del humo Casi se llevó una baja Pero no podía impactarlo Toxi desde jungla Tiene un conector Que ya lo escuchó Era Niohen Que estaba haciendo Bastante bastante ruido Otto descontaba La posición de abajo Entonces sabe Que estaba arriba Mojima no se Sigue poniendo resistencia Linda baja de Danijas También aparecía Otto Para descontarlo A Mojima Haciendo un doble kill Instantáneo Niohen Desde conector No podía hacer nada Tampoco podía hacer nada Otto frente al WP De Toxi Dejando uno Versus tres a Danijas Y si se llevan esta ronda Cambiaría Plan B De lado Con un 2-1 a su favor Y con el lado Tan bueno de TT Que demostraron Durante todo el mapa Ronda finalmente Para Plan B 20-19 20-19 Y si no me equivoco No No, no, no No sería match point No, para nada Estamos viendo Un dynasty De que se está empezando A pagar poco a poco Cardash Había empezado a matar De la última La última parte Del partido Había empezado a matar Había pasado Pero desde hace Me gustaría saber Si es desde la ronda Creo que Número 17 Que no mata Está faltando muchísimo Porque aunque Esté al último Mojima En el lado de Plan B Está matando también Pero Cardash Está 14-30 Le falta La colaboración De ese plan Muchísimo Exacto Así que Veremos Cómo se desenvuelve La ronda La ronda Número 4 De este Segundo Overtime 20-19 Ya se jugaron 39 rondas Y esta es la 40 40 Rondas Para el último Mapa de la noche Peporila Esta vez con AWP Cosa rara ¿No? Otto Parece que no se tiene La fe Hoy no se vio con su Día de la P Vimos que perdió Muchos choques Hubo momentos que Tuvo buenas individualidades Con esa AWP Pero hubo muchas Otras que no Así que Peporila Se encarga De llevarse AWP En sus manos Niohen Siguió Bastante Acertado Así que Lo sigue utilizando Y veremos Cómo se define Esta ronda Bien finito Entre los huecos Que hay Entre los ladrillos De las cajas De Tetris Estaba clando Mira Niohen Para Caverna Y ya no tengo Ni fluidez Ni nada Estoy recontra Retrabado Pero es que La ronda es tan lenta Que duerme Gente Ahora si Intentan ingresar Y Niohen Flasheado Consigue la primera baja Se escapaba por el humo La incendiaria Descontando Sándwich La Deto Va a caer Para CT Que molesta un poco A Pepo No le saca Ni un solo punto de vida Sigue clavando Mira a ver si alguien pasa Se va disipando poco a poco El smoke La incendiaria Que le va a caer Pero solamente Con poner un pasito atrás Se va a salvar Otra baja Más de Niohen Con su ADO LEP Va a caer Otra incendiaria Para impedir el plando O para retrasarlo El totem ya se cantaba Triple kill de Niohen Aparecía Danijas Que primero daba la espalda No entendía ese motivo Pero se da vuelta Y le ponía una a Eker Y ahora queda Toxie Uno versus tres Triple kill de Niohen Apareció con ADO Cuando lo necesitaba el equipo Y Danijas Una doble kill Para finalizar Esta ronda número cuatro Y empatar esto 20 a 20 Pique el defuse Y ahora si A defusearlo más rápido Que tenés para decirnos De esto Giro De que No paran de jugar Por el pegue Hasta un punto De que ya me está molestando Onda Tuvo que Niohen Hacer una baja Flasheado A través de un humo Con AP Para que recién Imponga el ritmo De la ronda Para que recién Los otros traten De hacer algo distinto Sin embargo Plan B Le hacen una baja Se quedan todos juntos En el lado de caverna No se flashearon No hicieron un fake Ni siquiera con una pistol Se siguieron mandando Uno por uno Y así le fue Exactamente 20 a 20 Niohen toma El top frag de la partida Con 37 36 de cerquita Hoy sigue Aker Luego los acompaña Noto con 32 31 para Toxie 30 para Leanut Con muy Mucho P A pesar de que está Haciendo un mapa largo Está habiendo mucho P Mucho frag Y vamos a ver Cómo se desenvuelve La anteúltima ronda De este segundo overtime Ahí tenemos a Aker Que hacía un prefire Con la WP Y no conseguía impactar Pasaba cerca Eso sí Niohen va a tirarle smoke Para cubrir de palacio Buena smoke Porque tenía un salauper De los chicos de No, está con A47 Toxie laup Se lo quedó Aker finalmente Y no está andén de doble AP Así que en minuto 8 En la ronda Todavía no se descontó a nadie Niohen perdía bastante vida El 60% 61 para ser exacto Desmoqueaban Buda Y se van a upear Van a tratar de conseguir esa baja Tiraba un tiro Cuando apenas veía algo Que se movía Pero no lo conseguía impactar Sigue agachadito Mirando el humo Moujima Es el encargado De tratar de descontar A Niohen Danijas El encargado de cubrirlo Que no le avancen por conector Y Niohen escapaba Decidió La opción correcta Yo creo Pero mira Caía en manos de Strait Danijas No podía Sacarle demasiada viga Pero Peporilla Le ganaba el choque A Toxie Que avanzaba por Palacio Strait Se va mandando de parazándwich Peporilla no lo podía impactar Y ahora va a caer en manos de Strait Doble kill para él Para ver este side Cardassia aparecía por CT Pero la incendiera es buena Los tiros no Quedaban 17 de vida El señor Leonuti Caía Cardassia en sus manos Moujima Corriendo para todos lados Disparando Consiguió un headshot Medio raro Frente a Niohen No raro de chisteo Sino de que la bala Salió para cualquier lado Random Mientras corres con el AK Tuvo suerte digamos ahí Y queda Otto 1 vs 3 Le están clavando Mira Aker se va a asomar Le ve a penitas La cinturita finita Y ahora lo va a encontrar Saltando 21-20 Match Poggin para Plan B Me acaba de parecer Muy raro Justo vi la repetición Acá En el otro monitor El tiro Que hizo a Iker Ese prefire Fue bastante Bastante Raro Y ya venía Leyendo en el chat Que lo estaban barriendo De cierta forma Y bueno Que se lo va a hacer Se pedirá la demo después Y estamos viendo Un Dynasty Que no pudo proponer Ni siquiera Un primer trade Para tener nada De control en el mapa Y es Mirage Y si en Mirage No tenés control Y menos tenés control De medio No te va a servir de nada Ser más Ok Cosa rara Buggearon el AP Y se tuvo que llegar con una K Iker Estaba mirando Alguien que se fije en Iker Gente Ahora no nos podemos poner A mirar a Iker Toda la partida Tratando de analizarlo Si alguien Tiene Alguna duda Etcétera Van al GoTV De Brekan Cuando se termine este partido Que se va a resubir Busca los minutos En que piensa Que Iker tuvo algo Y se lo pasa A TV Brekan A Martino Lo que sea Y se va a analizar Así que Ahora dejen darle atención a eso Presten este tremendo partido Que se está jugando Y luego Cuando El que tenga ganas El que quiera Busca los minutos En que les pareció Dudosa La actitud La actuación Perdón El que estaba salvando Al equipo Ya no puede hacer nada Por ellos Y ahora está 5 vs 4 Tendrá que salir A la luz Kardash Y enmendar todo Lo que hizo Durante la partida Ronda 42 En juego Así que Veremos como Iker va avanzando Por caverna También un compañero Tiraba una lata Para habilitar a Ploxy Que estaba por palacio Peporila está calando Mira con la WP Se lleva la vida de Iker Finalmente Que salía tirando Pero no podía impactarlo Mujima va a caer En manos de Otto Que lo agarra por la espalda Aparecía también Danija Pero caía en manos De Leonut 3 vs 2 2 vs 2 Porque Leonut Hacía una doble kill Sabe haciendo prefire Para CT Pero no conseguía nada Y lo va a encontrar Plantando Peporila Se lo descuenta fácilmente Toxie lo va a ir a comer La flash es buena Pero se da vuelta Reaccionaba perfecto Para proponer 1 vs 1 41 vida Para el Kardash Versus Toxie Planta En el último segundo Y ahora piqué a una M4 Lo va a salir a buscar Y lo descuenta Kardash quedando En 46 de vida Tercer Overtime No Por favor Bueno Otra vez Dynasty Agarraron a 3 Plathers Si se fijan En el momento justo Agarraron 3 Plathers De a espalda Los descontaron Y los otros 2 jugadores Que quedaron vivos Uno no cantó La información De CT Y Al no cantar La información De CT Osea Si la cantó Pero no salieron A buscarlo Queda muy bien parado Kardash Se dio cuenta Justo De que como que No llegaba a plantar Se vuelve De todos modos Y un Kill de Kardash Hizo la diferencia Para que haya Otro overtime Así que no importa Lo poco que otro Mato en el mapa Si Kardash No hubiese estado jugando Esta ronda No hubiese pasado Piensen así Para la gente Que piense que es Todo kills El counter Exacto Bueno Ahí va Dicen 15-32 Va Kardash Pero El 15-14 Lo ganó Uno versus dos Y ahora salgo El mapa Acá Así que bueno Esas bajas Esas rondas Les quedan a él Y por lo menos Las cumple Aunque no pueda apoyar Durante el resto Del mapa Lo tenemos a Nioh Enclavando Mira con AWP Está tratando de shutear Le impactan un poco Él trata de tirar A través del humo Pero no impacta Y lo digo gente Dejen de Flodear De Aker Aker Que están todos Diciendo lo mismo No podemos hacer Nada en este partido Realmente Si ustedes piensan eso Termina esto Miren el GoTV Marquen los minutos Donde vieron algo raro Por parte de Aker Y pásenlo A Brecam.net A la página de Facebook Y mira Lo veía Pero What Era un compañero Por eso no se disparaban Flasheé que eran enemigos Y me parecía un poco raro Que no se disparen Pero tres personas en medio Si tiran un par de detros Ahí hacen un destrozo Porque estaban todos juntitos Las encendían a los humos Se me prende el juego La PC Bajan los FPS Perdía mucha vida Nioheng No Cardajera Que en 56 de vida Quedaba con la incendiaria Otto a través del humo Conseguía una baja Viendo apenas píxeles Del enemigo Mojima pasa Y también se llevaba la vida No se No revisaban Ni se lo cantaban Danijas lindas Bajas sobre Toxia Aparecía Stray Para descontarlo Finalmente a Otto Y quedan 2 vs 4 Stray Tienen 14 de vida Peporilla sale con una WP Y no erra Yo hubiera salido con pistola Si tenía la información esa Pero No erra Tiene una WP Y lo encontraba Nioheng Finalmente a Aker Que salía mirando Para que Primeneta 4 vs 0 Siempre Todas las rondas Las primeras rondas de Overton Las ganó Dynasty ¿Viste? Si Las ganó Dynasty A todas Me gustaría saber Que quiso hacer plan B Gastando todas las latas Antes del minuto 20 Si quiera Y para Para quedarse 3 en medio Para que los agarren mal parados Para tener mal posicionamiento Se está empezando a notar El cansancio Por parte de la gente De plan B Y si no aparece Aker Con su mira mágica No están terminando De ganar la ronda Así que Ronda 44 44 rondas ¿Qué hora es? 2 de la mañana Seguimos acá Más les vale Que nos llenen Las redes sociales De likes Claramente La página de Facebook De los dos Kevin MPB Danilo Giro Dóximo Los Twitter Los Instagram Todo Todo lleno de likes Hay gente Porque mi garganta Está sufriendo En este momento Y por ahí Le se lleva la baja Sobre Aker Tanto que lo critican Diciendo que está chiteado Ahí lo tienen Y cuidado con Danijas Que flasheado Se lleva una baja Y va a tratar de llevarse la segunda Pero se agacha Se tiró Caía en Yohen Con el fuego De Mojima Leano También Consiguió una kill Sobre de Danijas Que ya estaba cantado 3 vs 2 Porque la espalda Venía Otto Ya lo vimos hacer esto La Eto va a ser muy buena Y lo va a eliminar La incendiaria Quizás estuvo de más Pero no esperaba Que esa Eto lo elimine La flash Para habilitarse Una bala Para finalizarlo Ya que estaba en 10 de vida Ronda Para Dynasty Que va a poner esto 3 a 0 Y van a pasar No 3 a 0 No 2 a 0 Esta es la segunda era Pensé que era la tercera Pensé que era la tercera Mal yo también Así que Analízala Dale Como puedas La verdad que Me cuesta muchísimo Si muere Otra vez Fue Aker Lo agarro de punto a él Porque es el que está Haciendo más diferencia Y por la cantidad de frag Que tiene No por otra cosa Muchachos Pero Muere primero Muere Y si se queda vivo El último no está podiendo Marcar diferencia Nadie está podiendo Marcar diferencia Ni siquiera Moshima Que habíamos visto Que lurkeando Se había podido llevar 1 o 2 3 bajas Todavía no vimos De que quieran hacer La jugada Ese fake Que hacen en A Para irse a B Tampoco Están cambiando Los de Foul También La gente de Dynasty Peoril Ahora usa el Aop Ya no es tanto Niogen Entonces No es fácil Leer el juego De esa forma Y Dynasty Al cambiar tanto Y estando de CT Solo tienen que pasar Están ganando Ahí tuve un descanso Pero tu garganta Muchas gracias Y bueno Ya tenemos La última ronda Del La primera mitad Del tercer Overtime Ronda Ronda 45 Minuto 5 Danija Se lleva la primera Peporila Se lleva la segunda Agarró la Peporila Y bastante sólido Se lo vio desde CT No tuvo muchos errores Y bastantes aciertos Así que Bien por Peporila Que está marcando la diferencia Cardo ya hacía una baja Cardo ya hacía una baja Pero Moshima también hacía Y lo descontaba Instantáneamente Toxie va a plantar En ese 4 Con la cobertura De Moshima 2 vs 4 Va avanzando Niogen por L Por ratoneras Va avanzando también Creo que Peporila La pop plan Para habilitar a su compañero No es del todo buena Porque no flasheaba a nadie Niogen sigue esperando Clando Mira cruzada No se muere Ya tiene la información Le sentía que caía perfecta Danijas borraba la cabeza de Moshima Y lo encuentran en Fores Y lo va a borrar Niogen finalmente A Toxie Va a ser el 3 a 0 Para Dynasty Que va a poner el match point Y tiene 3 rondas Del lado de TT Para cerrarlo 3 triple match point Para la gente de Dynasty No importa si Les quieren plantar Si les plantan Pueden hacer el retake Si no les plantan Los están agarrando de espaldas Es un Dynasty Que está jugando muchísimo mejor Están jugando como equipo Y esta vez Más allá de las individualidades Se los fue más sólidos El haber pasado tanto tiempo Jugando por ahí Fue que encontraron El punto justo por ahí Era que Por ejemplo Veporil tenía que usar el AU O no Y vamos a ver Si de TT Pueden terminar de mostrar Recordemos que en el primer Y el segundo Ganaron muchas rondas de TT 9 Gente lo de Una kill de Carder No fue tóxico Si no fue para poner Un poco de humor A la situación A la 50 ronda Si claro Exactamente No lo tomen Como algo Ofensivo hacia Carder Si no con humor Todo con la mejor onda Y veníamos al 3 Que venía rodeando Y se llevaba una doble kill Pero también Carder Ya hacía otra baja Junto a Danijas Pero también aparecía Toxi Descontándolo A Pepporil Ahí quedan Danijas Y Otto 2 vs 3 En esta Primera ronda De la segunda mitad Del overtime Plantaron en ese 4 Los chicos de Dynasty Y ahora les queda Defender el side Toxi va avanzando Va a tirar una incendiaria No va a salir Haciendo el pie con la Dope Le encuentra el hombrito Y lo descuenta a Danijas Otto queda solo Desde camioneta Straight va avanzando Le va a clavar Mira le borra los dientes Y a poner esto 24 a 22 Respira por el momento Plan B Y que cosa no De teniendo 10 lucas No sacar defios Si no O sea Está bien que sacó WBP Pero no sacó defios Y encima compró chale Compró casco A ver Estamos en overtime Ronda nueva A ver Todos tienen plata Bueno Sigue siendo match point Para Dynasty Más atrás de eso Siguen teniendo plata Obviamente para comprar Segunda ronda Del Tercer Overtime Que estamos viendo Y la verdad Que No les terminó De funcionar Esto de De quedarse para atrás No me acuerdo Creo que había Había sido Kardash Que había quedado Viendo el lado De Rata No pudo Para entrar Resulta baja Se desestructuraron Quedaron mal parados Y bueno Terminamos perdiendo La ronda Teníamos a Iker Que fullateaba todo el humo Y lo dejaba En 32 de vida En realidad Otto se puso En los tiros De Iker Que ya estaba tirando Antes de que salga Y terminó siendo Bastante bastante dañado Y lo tenemos a Leano Que consiguió la primera baja No pensé No pensé que le iba a conseguir Pero la D de Peporila Fue bueno Y consiguió sacar Información Y sacarle 26 de vida A Leano Dejando esto 5 contra 5 todavía Porque ninguno Se pudo matar 24 a 22 Ronda 5 Del tercer Overtime Minuto 13 Y lo tenemos a Otto En 32 de vida Avanzando por Palacios Intentando Ya se me tapó La nariz De no sé por qué De tanto estar Hablando Capita No sé Ya busco excusas Pero 5 contra 5 Minuto Ronda 47 Ronda 47 50 Segundos Y todavía Nadie se mató Intercambiaron tiros Perdieron vías Ambos equipos Pero todavía Están vivos Ambos teams Enteros Está esperando Dynasty Para explotar De una Y hay Un fake Hay un fake Dos players En el side De A Haciendo la primera Baja Tox hacia el 1x1 Rápidamente Y fuerza La rotación De 3 players Para el side De A Queda solamente Uno Uno que es Strike ¿Dónde está Strike? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está Strike? Que la flash Era bastante buena Pero se da vuelta Y reaccionaba a tiempo El smoke También era muy buena Va a plantar el C4 El player ¿Quién es el que va a plantar el C4? Njogen Njogen Le está clavando Mira derecho Pero se va a mostrar Y también Danijas Uno versus dos Pero descontar el C4 Significa ganar la ronda Y lo hizo bien Leanut Descontando el último segundo Danijas le ponía una bala En el cerebro Para finalizar la ronda Pero Descontó cuando quedaban Un segundo Para plantar Se lleva la ronda Leanut Y pone esto 24-23 Última ronda De este tercero Overtime Dynasty Esa ronda Fue rarísima Porque Dynasty Consigue una baja En el lurker Consigue una baja Consigue de que Baqueen los tres Pero No se les ocurrió Revisar el humo Straight También Vale la pena aclarar De que tuvo Una paciencia Increíble En esa época Ganó la ronda La ganó casi solo Bien ahí Y tenemos ahí El intercambio de kills De Njogen Y Leanut Que eran los que hacían la baja Caía Njogen Y Straight 4 versus 4 Danijas intentaba Tomar el side De A Abrirlo Pero una flash Se lo impedía Tiene a Mojima Que está subiendo Y bajando de la escalera Lo pone un poco nervioso No sabía donde clavarle Mira por CT También tenía un player Que es Toxic Pero bastante Bastante herido Danijas hacía la diferencia Sobre Mojima Aker está en el side De B Hace un saltito Ve que no hay nadie Y empieza a correr Porque le cantan Que es en el side De A La incendiaria Para retrasar un poco El plan Que el C4 Ya no estaba en esa zona Sino que estaban corriendo Todos para el side De B Pero Se da cuenta rápido Plan B Y empezó a correr Los tres players Para el side De B Leanut es el niño Que se quedaba Haciendo un poco De información Haciendo un poco Buscando un poco De información Buscando Viendo si Si se volvían Por algún motivo Entonces Se queda desde CT Cubriendo Y hacen un 2-1 En este 4 versus 3 Match point Para Dynasty Aker Cubriendo desde El side Hacia L Lo tenemos desde Mercado A Toxic Con su ADL Peclando Mira para Pipes Y todos Van a ir por Pipes Así que Justo cuando Van avanzando Toxic Se da vuelta Aker también sale Para L Para Perdón Para Pipes Y Toxic Hace la primera baja El Autodirector Nos está atragando Un poco Van a plantar No sé cuándo Finalmente Cae Acer Cae Toxic Y queda todo En manos De Leanut Gracias Autodirector Por hacer cagada Siempre Y no mostrarnos Bien la ronda Pero 1 versus 3 Va a tratar de encontrar El primero Es Danijas Que está en dobles No Decide pasar de largo Proponer el choque A Kardash Kardash Que se volvió a esconder Y le está aclarando Mira Otto Por fin Se termina el mapa Dynasty Gana 25-23 Último mapa De la noche 2 y 3 minutos De la mañana Muchas gracias Hasta a todos ustedes Un aplauso para ustedes Que se bancaron el partido Hasta el final Todos los partidos Que transmitimos Un aplauso para Giro Que me hace la segunda Y me hace Siempre la aguanta acá Analizando las rondas Así que Están todos hablando ahí Buenísimo Iker Jejejejejejeje Buenísimo gente Muchas gracias a todos Nos despedimos por hoy Yo no voy a hacer stream Giro No sé si lo va a hacer 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 No sé si lo va a hacer